Durante este martes, en el Centro Cultural de Punta Arenas, se desarrolló la cuenta pública del Servicio de Salud Magallanes, Gestión 2023. Una oportunidad en la cual se abordaron diversos temas, entre ellos, el desafío de las listas de espera. Uno de los desafíos más importantes que tenemos como sector salud es precisamente la reducción de los tiempos de espera. El año pasado no se presentaron a consulta nueva de especialidad 39.000 personas, lo cual considerando los 26.000 usuarios que tenemos en espera, significaría que podríamos haber eliminado nuestra lista de espera y nuestros tiempos de espera a cero si los usuarios citados se hubiesen presentado oportunamente a las consultas nuevas de especialidad. Dentro de todo, el Servicio de Salud ha visto como fortaleza el personal que trabaja en las prestaciones de salud. La fortaleza del Servicio de Salud sin duda son los funcionarios y funcionarias. Es el equipo humano que trabaja con nosotros quien hace funcionar la red asistencial que en definitiva hace que el acceso a salud para nuestros usuarios y usuarias sea el oportuno. Son ellos a quienes tenemos que fortalecer y rescatar y es por eso que el Servicio de Salud ha priorizado una agenda que va en función de ellos. De cara al futuro, el Servicio de Salud se enfrenta a diversos desafíos, entre ellos el avance en salud mental y la falta de especialistas. Parte de los principales desafíos radican en ir avanzando dentro del convenio de programación. Nosotros ya hemos entregado ese Phantom a Phantom, pero nos queda mucho que normalizar y que regularizar la red de atención primaria. Nosotros sabemos que tenemos una brecha importante de especialistas y es por eso que nuestro plan, nuestro desafío está en hacer promoción de la región y encantarlos a nivel de las universidades y otras instituciones que nos permitan esta activación y esta promoción del sector para que los especialistas vengan acá. Diversos retos, pero también múltiples avances en la red de salud pública de la región.